Después de su gira, todo el Perú retorna el hijo predilecto Porque su pueblo lo reclamaba a gritos ¡Coleño! Donde pone el ojo, pone la bala ¡Él es el Pumita Cazador! ¡No puedo más! ¡Sí! ¡El Pumita Cazador vuelve con más fuerza que nunca! ¡Y con sus grandes éxitos! Este sábado 28, sábado 28 de marzo En el local de los grandes eventos ¡El Dorado Internacional! Y lo acompañan desde Acoya ¡Bendita cerveza! La reina chelera Dulce Acollina ¡Rony Carvajal y los Diablos de la Bandurria! Este sábado 28, sábado 28 de marzo En el local de los grandes eventos ¡El Dorado Internacional! ¡Desde las 7 de la noche! ¡Apuntes! Con la garantía de Producciones Salazar Y Wincho Producciones Perú